Y en directo, esta noche la música romántica también tiene su espacio. Para presentar esta categoría tenemos juntos nosotros a Voces Inconfundibles. La primera es quien ha cantado con mayor sentimiento el vals peruano y el bolero. La acompaña una mujer que desde los años 60 inscribió su estilo en una exitosa puesta que proyectó la raíz folclórica a las grandes audiencias. Entonces, dejo con ustedes y sobre este escenario a ese cariño malo de Palmenia, Pizarro y la torcasita, Ginette Acevedo. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escuché que están bien a gusto, ¿eh? Que sigan así, por favor, y aplaudiendo mucho. Primero que todo les voy a decir, para mí es un orgullo estar presentando al ganador de esta categoría que amo tanto. Y además estoy feliz de estar acompañada de mi gran amiga e intérprete, Ginette Acevedo. Así que feliz de estar aquí esta noche. Gracias. Gracias, Palmenia. Puede ser un gusto también estar contigo. Hacía mucho que no nos encontrábamos en el escenario, ¿no? Bueno, te voy a contar qué. Amores, desamores, encuentros, desencuentros, rupturas, dolores, llanto, traición, venganza. Todos son temas, claro, despecho también. Todos son temas esenciales para esta música hermosa que es la balada. Así es. ¿Verdad? Claro. Ay, cómo no gusta sufrir a las mujeres, ¿no? Y a los hombres también. Sí, pues los hombres también, aunque lo nieguen. Bueno, pues la verdad es que vamos a presentar a sus nominados. Dice así, nominados. Ábrela. Mejor artista balada. Los nominados son... Eduardo Gatti, por Aquí en el Barrio. Gloria Simonetti, por Vuelo Infinito. Nathalino, por Trece Confesiones. Roberto Bravo, por Boleros. Santos Chávez, por Salto al Vacío. Y el ganador es Natalino. Hugo Manzi, Cristian Natalino y Eduardo Manzi son los nombres tras los éxitos como Desde que te vi y Ángel del pasado. Y dime si esto no es amor Hoy noche tras noche buscando color Queriendo sentir tu calor Mírame Yo sé que estoy en ti Muchas gracias. Qué emoción, de verdad. Bueno, todo cobra sentido cuando te entregan un premio así. Hay un costo altísimo que Que vivimos Al estar durante tanto tiempo lejos de nuestra familia. Y esta noche quiero dedicárselo a ello A nuestra gente, a nuestra familia Que han vivido con nosotros este proceso. Trece Confesiones Es nuestro nuevo disco Y relata eso. Relata lo que nos ha tocado vivir En estos últimos años. Muchas gracias. Gracias. Es un orgullo de verdad Encontrarse con este trofeo Porque esto significa La unidad de la música Y de los músicos chilenos Para nosotros es muy importante Todos los que estuvimos nominados Somos todos ganadores Y yo creo que eso es muy importante Estar a Gloria por ahí ¿No es cierto? Mirá la amiga que nos presentó La palmera de Pizarro La verdad es que Nosotros estamos Muy felices Lo que está pasando con la música Aquí en Chile Y lo que está pasando Con la música afuera En nuestra frontera Y por lo mismo Cada vez que se hace un cimiento acá Se tiene que estar haciendo También un cimiento Fuera de Chile Así que un gran abrazo A todos los músicos Que están haciendo cosas importantes No tan solamente aquí en Chile Sino que en extranjeros Muchas gracias Muchas gracias Bueno Queremos dedicarle también Este hermoso triunfo A toda la gente Que día a día Nos pide en la radio Creemos que Tenemos que compartir Con ellos Con nuestros fans Que este premio Es por Y para ustedes Y bueno Tampoco podemos dejar Aunque sea majadero No podemos dejar De anunciar a la gente Que hoy día Lo está pasando muy mal Somos un país Tremendamente azotado Por las catástrofes Y creo que es el colmo Que nos asustemos Entre nosotros Así que Un saludo a la gente De Achao Quinchado Curaco de Vélez Y toda la gente De la Isla Grande Esto es para ellos Gracias